Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de lácteos vegetales. Las alternativas lácteas de origen vegetal son súper, súper económicas. Si las hacemos en casa, son súper fáciles de hacer y muy rápidas. Así que sin más para decir, pasemos con el video de hoy que es leche de coco. Vamos a empezar con nuestra leche de coco poniendo 2 tazas o 100 gramos de coco rallado en un recipiente. Al coco lo vamos a cubrir con 3 tazas de agua hirviendo. Es importante que el agua esté bien, bien caliente, hirviendo para que el coco deshidratado absorba bien toda el agua y se vuelva a hidratar. Esto lo dejamos reposando al menos una media hora y les va a quedar el coco así hidratado. Van a ver que aumenta el volumen, etc. Así que ahora agarramos nuestra licuadora, tiramos ahí todo el coco. Y yo le agregué una taza más de agua, que puede estar caliente o no. Empezamos a licuar, licuamos ahí bastante tiempo. Y como yo veía que esto quedaba muy espeso, le agregué otra taza más de agua. Así que en total vamos a usar 5 tazas de agua o un litro 200, más o menos. Licuamos bien, creo que la leche de coco fue la que más licué. Licué bastante tiempo, como unos 6-7 minutos para que se disuelva bien todo el coco en el líquido. Y pasado ese tiempo ahí nos quedó nuestra leche de coco. Como verán es bastante grumosa, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es agarrar un recipiente, la bolsita de leches vegetales y vamos a empezar a colar todo el líquido. Exprimimos bien todo. Ay, me exprimí tanto que se me metió en la mano. Para que nos quede nuestra leche, tengan cuidado porque el agua va a estar caliente. Y yo me cago quemando. Así que ustedes sean más cuidadosos que yo. Una vez que separamos todo el líquido del bagazo, vamos a pasar nuestra leche vegetal a una botella, con mucho cuidado. Y ahí nos queda nuestra leche de coco ya lista. Para hacer un litro de leche de coco gastamos 38 pesos. Es muy económico hacerla en casa. Queda igual que la comprada esa que compramos en latita. Porque como verán ahora, se le forma esa capa de grasita que después se puede usar para hacer cremas y todo lo que ustedes quieran. Básicamente como una leche de lata. Es mucho más económica hacer en casa y súper, súper fácil. Miren ahí cuando la sirvo en el vaso. Esa blancura, por favor. Qué cosa hermosa. Y como verán ahí, no se ve tan cremosa. Pero sí, tiene bastante aceite. Y ahora solo nos queda probarla. Así que pasemos con eso. Bueno, vamos a probar la leche de coco. La verdad, una grasa. No por nada, pero se ve como grasosita. Y aparte tiene las partículas de grasita ahí y todo eso. Para tomar no sé si va a ir. Pero bueno, vamos a ver. Qué cosa rica la concha. Está buenísimo. Si la hubiera mezclado bien y no hubieran quedado las grasitas esas. Espectacular. Un gusto a coco. Es muy rica. No esperaba que sea tan rica. Pensé que me iba a dar asco o algo así, pero qué cosa rica. Creo que voy a hacer dulce de leche con esto. Así que si quieren la receta de dulce de leche, me la piden. Porque es como grasosita y va justo. Esta va muy bien para cocinar. Curry con leche de coco. Nunca en mi vida lo probé, pero siempre pensé que era algo re cheto y me parece que va a bien. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Nunca hice leche de coco, es la primera vez que la hago. Nunca compré porque es carísima, entonces nunca la usé. El gustito a coco es lo más. Me encantó. Volvemos acá porque con el bagazo les voy a enseñar a hacer unas galletitas de coco que están espectaculares. Ponemos todo el bagazo de coco en un bowl. Le agregamos una taza de azúcar o endulzante a gusto. Empezamos a revolver bien para integrar estos dos ingredientes. Y le vamos a agregar media taza de aceite. Pueden usar también margarina o alguna manteca de origen vegetal. Revolvemos nuevamente. A esto le vamos a agregar media taza de leche de coco, que es la que hicimos casera. Yo la batí ahí para mezclar la grasita con el líquido. Integramos bien todo. Le agregamos también extracto de vainilla. Pueden agregarle ralladura de limón o lo que ustedes quieran para darle un toquecito extra. Y ahí nos va quedando nuestra masa de galletitas. Pero para que se una todo yo le voy a agregar dos tazas de harina. En este caso usé harina común, pero pueden usar también harina leudante como para que las galletitas queden un poco más esponjositas. Mi idea era que queden más crocantes. Mezclé bien todo y arranqué con las manos a amasar un poquito. No es necesario amasar mucho, sino para integrar bien todo. Y ya está. Una vez que tenemos la masa de galletitas lista, agarramos una placa para horno con un poquito de aceite. Ponemos todas nuestras galletitas ahí. Y yo le hice una decoración extra que era hacerle un corazón con la parte de atrás de la cuchara. No sé, me parece que quedó cute. Más o menos. No sé, más amor. Arre. Saca, saca, saca esta ridícula. Las llevamos a un horno precalentado a 180 grados, horno medio más o menos. Y así quedaron estas galletitas espectaculares. Yo las tuve unos 30 minutos porque quería que se doren bien. La verdad, súper súper ricas. Si no saben qué hacer con el bagazo de coco, hagan estas galletitas que no se van a arrepentir. Bueno, como vieron, es súper económico hacer leches vegetales en casa. Muy fácil también es simplemente tener a mano una licuadora o algo que procese los alimentos. Agua, el ingrediente que quieran, un poco de organización en la cocina y ya tienen leche vegetal. Si no querés perderte ningún video de esta serie de leches vegetales, suscríbete al canal y compartilo con alguien para que aprenda que no necesitamos explotar a ningún animal para poder seguir comiendo lo de siempre. Me despido con un pequeño recordatorio. La vaca lechera no existe. Si una vaca da leche, es para su cría, no para vos. La leche de los perros es para los cachorros. La leche de los gatos es para los gatitos. La leche de cualquier mamífero es para su cría porque la leche de vaca va a ser para los humanos. No tiene sentido. Si no es tu madre, no es tu leche. Sigamos veganizando el mundo. Nos vemos en el próximo video. Chau.